El 12 de noviembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el paquete contra la inflación y la carestía PASIC 2024-2025, en el cual participan 19 agroindustrias y 11 tiendas de autoservicio. Este es un acuerdo voluntario entre el gobierno y el sector empresarial para que no aumente el precio de la canasta básica. La buena noticia es que los 24 productos de la canasta bajan de 1.039 pesos a 910 pesos. Los productos son huevo, pasta para sopa, atún en lata, pollo entero, frijol, manzana, arroz, chuleta de puerco, aceite vegetal, plátano, sardina en lata, azúcar morena, jabón de tocador, pan de caja, bistec de res, jitomate salader, zanahoria, tortilla de maíz, papel higiénico, cebolla, leche, papa, chile jalapeño y limón. Esto ayuda a garantizar la alimentación de las familias mexicanas y a mejorar la economía popular. Cualquier abuso, repórtalo a Profeco 55 68 87 22.